En entrevista para Canal 6 Noticias, Lupita Arangel Camargo, presidente del sistema DIF Actopan, habló del programa Sueños Navideños, la Navidad de la Gente, que se realizará del 14 al 16 de diciembre en el municipio. Con mucho agrado les compartimos que vamos a tener un programa navideño elaborado por el gobierno de la gente y por DIF. Exactamente empezamos el día de mañana, jueves 14, a las 5 de la tarde tendremos la presentación de una tarde de villancicos, que va a estar integrada por algunas de las escuelas de este municipio. El viernes tendremos también a partir de las 5 de la tarde una pastorela, la realizan algunos de los alumnos del Centro Bicentenario. Y bueno, más tarde también vamos a tener la presentación a las 5.30 del Orquesta Sinfónica de Miskiahuala. Por la noche invitarlos en una rodada navideña. El sábado, bueno, es nuestro evento estrella, que es la presentación de la cantante Susana Harp, que va a tener un concierto aquí con la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo, en la capilla de esta ciudad.